Hola donateros, bienvenido de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para empezar a hablar sobre un tema que está con un hype enorme, que es la inteligencia artificial, generativa, otros habréis oído hablar de chat GPT, ideas generativas, Midjourney, seguro que habéis oído hablar de ella porque está en todo su apogeo. Y bueno, últimamente me estoy dedicando a hacer bastantes aplicaciones, bastantes cositas con inteligencia artificial y qué mejor que ir transmitiendo esos conocimientos que voy adquiriendo en el canal para que vosotros también seáis capaces de hacer o de empezar en este mundillo. Este vídeo va a ser una serie de vídeos que haga poco a poco, no sé si van a ser 10 vídeos, 20, 30, pues conforme vaya aprendiendo una cosita nueva iré creando un nuevo vídeo, con lo que si os interesa el desarrollo, porque lo que vamos a hacer son cosas de desarrollo y pues temas de desarrollo, pues semanticernes lo que son los modelos, pues generar código concesar y utilizando todos los servicios de Azure, porque lo que vamos a usar son los servicios de Azure. Y bueno, pues si te interesa o está focalizado en tecnología Microsoft y todo esto, pues igual te interesa darle un follow si todavía no me estás siguiendo. Para no liarme, primer vídeo fundamental que se necesita para poder desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial en entorno de Azure. Pues lo primero, una cuenta de Azure. Bueno, ya sabéis que os podéis hacer una cuenta de Azure o un mes de con 200 dólares y luego un montón de servicios gratuitos. Y todo lo que vamos a hacer o prácticamente todo lo que vamos a hacer en este curso, pues son de pago por uso, porque son realmente tú estás utilizando unos modelos y en base a lo que lo utilices, pues pagas. No es mucho, pero que lo sepáis. Si tenéis alguna cuenta de MSDN que tenga 150 euros al mes, pues también nos puede servir a trastear con todo esto. Bueno, yo solamente aviso. Hace falta una cuenta de Azure. ¿Y solo con una cuenta de Azure nos vale? No. Hay que, una vez que tengamos una cuenta de Azure, nos tienen que dar acceso al servicio de OpenAI, al menos de momento. Es posible que si esto en el futuro cambie, pero a día de hoy hace falta mandar un formulario solicitando que te activen el servicio. Normalmente, pues lo activan. Vale, no hay ningún problema. Rellenas este formulario. Voy a dejar esto en la descripción del vídeo. Rellenas este formulario y suelen tardar uno o dos días en activarla. Esos son los pasos fundamentales. Uno, Azure. Dos, una cuenta de, o sea, solicitar el que te activen el servicio de Azure OpenAI Service. Después de este paso, pues si ya tenemos estos pasos completados, pues nos vamos a nuestro portal de Azure y este es un grupo de recursos que me he creado pues para todos los ejemplos que vayamos haciendo. Vamos a darle a Create y buscamos el servicio de OpenAI. Está aquí. Bueno, en este caso el tercero. Podemos filtrar solo por servicio de Azure, en este caso. Y aquí estaría Azure OpenAI. Le damos, le damos a Crear. En el nombre, primero la región. Importantísimo. La región importa. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos creamos una cuenta del servicio de OpenAI en Frames Central, pues seguramente ahí tengamos el modelo de XAGPT3, T4, el embeddings de ADA y X, ¿vale? Pues unos modelos. Pero si nos vamos, sin embargo, esa región no tiene los servicios, por ejemplo, de Vision, pues otros que vayan saliendo. O asistentes o los servicios nuevos. Los servicios nuevos suelen entrar por su IDA en Central. Es decir, cuando vosotros seleccionáis una región en vuestro servicio, no os preocupéis porque os podéis crear n servicios de OpenAI Service. Pero si os creáis un servicio en una región y veis que el modelo que queréis implementar, ya veremos más adelante en vídeos que es un modelo, que es una implementación, pero bueno, yo lo dejo aquí caer para que no os asustéis. Si elegís una región en la cual no tienen implementados ciertos modelos, pues si queréis, por ejemplo, utilizar el servicio de Vision, pues tendréis que implementar un servicio en una región en concreto. Nosotros vamos a, de momento, que es una que tiene casi todos los servicios de Vision Central, y vamos a llamarle AprendeOpenAI. Ese va a ser el nombre. Y el Precinct, solamente hay un tier disponible que es el estándar S0. Le damos a Next. De momento no nos vamos a parar en filtrar por VNets ni nada por el estilo, simplemente lo creamos. Le damos a Crear. Se nos está desplegando, como veis. Esto tardará un par de minutos, tampoco tarda mucho. Ahora mismo venimos. Bueno, ha tardado apenas 30 segundos. Ya estaría desplegado. Le damos a GoToResource y vemos... Aquí, bueno, ya estaríamos dentro del propio servicio. Si nos vamos al grupo de recursos, veremos que solamente tenemos el servicio que hemos creado en Visual Central. Si entramos dentro del servicio, aquí tenemos una pestañita arriba, bueno, un enlace que pone GoToAzure OpenAI Studio. Sí, yo suelo abrirle en otra pestaña. ¿Por qué? Porque si le doy aquí, se abre sobre la misma y perderíamos el portal de Azure. En otra pestaña y se nos abriría el portal del OpenAI Service que nos serviría para hacer consultas, para hacer el playground y todo el rollo, que eso lo vamos a ver en otros vídeos. Este es introductorio de qué nos hace falta para poder empezar a trastear con Azure y la inteligencia artificial. La primera vez ha tardado un poquito, pero bueno, tampoco pasa nada. Este es el portal, sin más. Ahora mismo no nos vamos a poner a ver qué es cada cosa, pero, por ejemplo, lo que os comentaba de las implementaciones, si le damos a crear una nueva implementación, todos estos son los modelos que vienen integrados en esta región. Si hubieseis creado el servicio OpenAI Service, por ejemplo, en Frames Central, muchos de estos modelos nos aparecerían. Nada más, hasta aquí este vídeo. Simplemente, como empezamos, tener cuenta de Azure, pedir permiso de activación del servicio de OpenAI Service, de Azure OpenAI Service y crearnos nuestro servicio para empezar a trastear con esto. En el siguiente vídeo ya empezaremos a ver cositas sobre este mundo, pues ya sea de Semantic Kernel o lo que es un modelo, que es un token, que es un embedding, que es una base de datos vectorial. Todo eso lo iremos viendo poco a poco para que ir asentando los conocimientos para luego ir desarrollando aplicaciones de APIs o de avatares o de vision asistentes y todo eso utilizando Azure, Semantic Kernel y todo lo que es tecnología Microsoft. Con lo que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!